Desde la Rambla seguimos desde aquí, desde Positos, para traerte más información, porque hoy es viernes y tenemos mascoteros. Pero antes, como siempre, tengo algo para recomendarte. ¿Qué te voy a recomendar? Max, el alimento premium especial para alimentar a tu mascota. Tiene Max Cat para tu gato y Max para tus perros, con los sabores más deliciosos. Y acordate que podés hacer siempre tu pedido sin cargo al 2486-1339. Bueno, después de recomendarte. Tengo otra recomendación para hacerte y es de la mano de IAPIU para conocer un poquito cómo viene. Ya tenemos a Claudia, que nos va a estar contando qué es IAPIU. Y tenemos a Sach y a Miel, que nos vienen a visitar hoy, como siempre. Gracias por venirte para acá y contarnos, bueno, esta organización que me contabas que es Sin Fines de Lucro. ¿A qué se dedica? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros somos una organización civil Sin Fines de Lucro destinada a la tarea de perro de terapia. Básicamente lo que hacemos es trabajar con nuestros perros, utilizándolos como facilitadores y motivadores para alcance de objetivos. Sean estos objetivos recreativos, educativos o terapéuticos. Bueno, es una tarea súper importante, súper linda, que imagino que va acompañado de perros que tienen que tener alguna capacidad especial, alguna raza, algún carisma, alguna actitud o cualquier perro puede ser entrenado para esta actividad. Lo que nosotros buscamos en los perros que trabajan en esta tarea es que sean perros que tengan mucha predisposición a buscar el contacto con el humano. Que busquen los mimos, las caricias, la interacción. Los perros que trabajan en esta actividad son tanto perros cruza como perros de raza. No hay ningún requerimiento en términos de tamaño, pelaje, color, sino que básicamente tienen que buscar la interacción con el humano. Dentro del equipo tenemos perros rescatados de la calle, ese es el caso de Miel, es una perra que estaba abandonada en un basural, así como perros de raza que fueron criados de chiquitos. Y son perros que están criados dentro de la organización y no es, por ejemplo, yo tengo un perrito y quiero que sea parte y los llevo a alguna actividad, o solamente los que están con ustedes. Los perros que integran la organización son perros de nuestra familia, son perros que se criaron en la familia, vinieron con el propósito de ser parte de la familia, compañeros de vida, que luego se integraron a la actividad. La tarea que tenemos es educarlos en las cuestiones más básicas como el sentado, el echado, y que tengan una obediencia básica para la convivencia con nosotros y las personas con las que van a estar interactuando. Pero cualquier perro se puede integrar siempre y cuando cumpla con el hecho de que es un perro que busca la interacción y al mismo tiempo no tenga ningún tipo de agresividad ni miedos extremos. Ya que el perro no elige hacer esta actividad, el perro necesariamente tiene que disfrutarla. Parte de que la disfrute tiene que ver con el hecho de que busque la interacción y no pase miedo ni esté ansioso, incómodo o algo por el estilo. Y estas personas cuando reciben esta interacción con los perros, ¿qué cambios ves? Y bueno, básicamente los que les gustan los perros se alegran. Hay personas que están institucionalizadas que han tenido que dejar sus perros en sus casas, se extrañan a sus compañeros y encuentran en esta interacción la oportunidad de como revivir ese vínculo. En otras veces encontramos como la motivación de que el perro es un animal que no juzga, acepta la presencia del otro en la medida que el otro le da amor y cariño, quiere estar ahí y si no se retira. Entonces la persona siente eso, ve que el perro no lo está juzgando, en hecho si tiene problemas de movilidad, si huele bien, si huele mal, si está prolijo, si está... no le importa nada. Así que bueno, re linda la actividad que hacen, me encantó conocerla y bueno, conocer a Satch y a Miel que son parte de esta organización que debe ayudar a muchas personas. Muchísimas gracias Claudio para acercarnos a lo que ustedes hacen con tanto corazón. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de difundir nuestro trabajo. Cualquier cosa pueden escribirnos a contacto.iapuy.com y allí conocer más de lo que hacemos. Muchísimas gracias Claudia. Bueno, desde Positos nos vamos, seguimos con ustedes. Gracias. Gracias.